Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, les pedimos que den un like a este vídeo y se suscriban para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las últimas noticias que rodean a Ana María Aldón y su ex-marido, José Ortega Cano. Como saben, hace más de un año y medio anunciaron su divorcio después de casi una década de matrimonio y un hijo en común, José María. Aunque al principio todo parecía tranquilo, Ana María ha anunciado recientemente que tomará medidas legales contra Ortega Cano por no cumplir con sus obligaciones como padre. Ha pasado más de un año y medio desde que Ana María Aldón y José Ortega Cano anunciaban su divorcio, tras casi diez años de relación y un hijo en común, José María, nacido en 2013. A pesar de esta sonada ruptura, la diseñadora decidió dejar atrás cualquier tipo de problema con el que fuera su marido durante cuatro años y medio y optó por obviar cualquier tipo de reproche tras su separación en sus apariciones en televisión, hasta ahora. Desde que su divorcio con el padre de su hijo salió a la luz, la diseñadora ha rehecho su vida por completo, alejada del torero. Hace unos meses, lanzó su propia tienda de moda online y, ahora, disfruta de sus días junto a su actual pareja, Eladio, con el que planea ya darse el «sí, quiero» en los próximos meses. Sin embargo, toda esta nueva paz que ha conseguido se ha visto alteradas ahora por Ortega Cano, contra el que ha anunciado que va a emprender medidas legales. Ha sido en «Fiesta», el programa de Emma García en Telecinco, donde Aldón ha confirmado la decisión de denunciar a su exmarido por no cumplir con sus obligaciones. Este sábado, la diseñadora regresaba como colaboradora al espacio de Medieset, donde debatían sobre la última denuncia al hijo de Cándido con Depumpido por presunta violencia machista. Allí, su compañero Luis Royan reconocía que siempre había que denunciar porque «pasan por encima de ti», dirigiendo este mensaje a Aldón. «Yo digo que todas las cosas malas que pasan hay que denunciarlas. Perdóname porque me ha salido así. Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas», reconocía el colaborador, animándola a hablar públicamente. Desde que su divorcio con el padre de su hijo salió a la luz, la diseñadora ha rehecho su vida por completo, alejada del torero. Hace unos meses, lanzó su propia tienda de moda online y, ahora, disfruta de sus días junto a su actual pareja, Eladio, con el que planea ya darse el «Sí, quiero», en los próximos meses. Sin embargo, toda esta nueva paz que ha conseguido se ha visto alteradas ahora por Ortega Cano, contra el que ha anunciado que va a emprender medidas legales. Ha sido en «Fiesta», el programa de Emma García en Telecinco, donde Aldón ha confirmado la decisión de denunciar a su exmarido por no cumplir con sus obligaciones. Este sábado, la diseñadora regresaba como colaboradora al espacio de Medieset, donde debatían sobre la última denuncia al hijo de Cándido con Depumpido por presunta violencia machista. Allí, su compañero Luis Royan reconocía que siempre había que denunciar porque «pasan por encima de ti», dirigiendo este mensaje a Aldón. «Yo digo que todas las cosas malas que pasan hay que denunciarlas. Perdóname porque me ha salido así. Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas», reconocía el colaborador, animándola a hablar públicamente. ABC. Primer mes gratis y descuentos por el Día de la Madre. Suscríbete ahora y accede sin límites a los mejores contenidos, análisis y opinión. Además, disfruta de ventajas exclusivas con el Club Premium. Más información. Un mes gratis. Tres meses X. Tres euros. Euros. La ex-mujer de Ortega Cano decidía entonces pronunciarse y darle la razón a su amigo, aunque siempre de forma prudente. «Bueno, sí, hay que denunciar», señalaba entonces, ante una estupefacta Emma García que preguntaba por los motivos que Ana tendría para denunciar a alguien. Entonces, Luis Royan volvía a sacar la cara por la televisiva y contaba que todo este entuerto tenía como protagonista a Ortega Cano. «Son cosas que a mí me duelen y vaya por delante, que yo no tengo nada en contra del padre de su hijo, de su ex». «Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que sí ha sido una aprovechada. Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas», le espetaba Royan a Aldón, pidiéndole que diera un paso al frente. Aunque Ana María no quiso detallar lo sucedido, sí que dio a entender que su ex-marido no estaría cumpliendo con sus obligaciones como padre. «Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen», explicaba sin ser muy explícita en torno al tipo de incumplimiento y pidiendo «tiempo». Zanjando la discusión sobre estas medidas legales, la ex-mujer de Ortega Cano señalaba que «está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas», tiene que ser de esa manera. «Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas», ha dicho, dejando entender que su relación con el diestro pasa por un mal momento. En conclusión, Ana María Aldón ha anunciado acciones legales contra José Ortega Cano por no cumplir con sus obligaciones como padre. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo sobre este tema y les mantendremos informados. No olviden dejar su like y suscribirse para más actualizaciones sobre este y otra de nuestros temas relevantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.